La crisis en el sur de Chile, en la Araucanía, respecto a los enfrentamientos con grupos mapuche y también el narcotráfico es un problema que hemos visto cómo se desarrolla constantemente en nuestro país pero es algo que está ocurriendo también al otro lado de la cordillera, en Argentina y que ha llevado a que tanto el gobierno chileno como argentino se reúnan y decidan hacer unos acuerdos podríamos llamarlo una alianza para responder ante el narcotráfico y también contra lo que llaman grupos insurgentes mapuche eso es un poco lo que se está coordinando y acaban de llegar a un acuerdo los dos gobiernos que históricamente no se han llevado muy bien pero que ahora están colaborando por una amenaza mutua que buscan compartir información, auxiliarse con respecto a estas materias tanto en lo que llaman el conflicto mapuche como también en la situación del narcotráfico que se ve como una amenaza a los dos países entonces lo vamos a ver a continuación en qué consiste este acuerdo y está bien o no y las cosas buenas y malas que puede traer esto para tanto Chile como Argentina pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores MSM Jorquera que mandó el siguiente mensaje a través de Flow diciendo gracias para leerlo por tu aporte al país y al suscriptor Eduardo Arte, los nombres que se ponen, que mandó el mensaje adelante compañero bueno, gracias MSM Jorquera y Eduardo Arte, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y le agradezco mucho por hacer un aporte voluntario único por Flow así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales y fue lo que ocurrió que hubo una reunión en la cual participó el subsecretario del interior Juan Francisco Galli que en el último tiempo ha aparecido más en la prensa porque fue el que también atacó a Boric y recuerden que este se ha puesto a criticar más a los candidatos de izquierda llamando a lo que destruyó el país y le pedían la renuncia porque es uno de los pocos dentro del gobierno de Piñera como que empezó a, podríamos decir, a ponerse muy crítico con los miembros de la oposición bueno, este señor, que también está asociado a temas de seguridad acaba de tener una reunión con el gobierno argentino y se llevó a acuerdos entre ambos países para una colaboración ahora, ¿para qué tipo de colaboraciones? se acordó generar acciones colaborativas para enfrentar la violencia en la macrozona sur e intercambio de información sobre drogas y armas ahora, ¿por qué pasa esto? ¿cuál es el contexto? porque en Argentina se detuvo hace poco a tres personas que se llama, uno de ellos sería un activista mapuche que estaban con municiones en la frontera y también se ve que dentro de toda esta estructura en Argentina está surgiendo con mucha fuerza algo que en Chile ya tenemos hace años de la misma manera que surgió aquí que son las tomas de tierras por grupos mapuches y se teme, esto es lo que se teme en Argentina que eventualmente escale, como escaló en Chile a elementos más anamados y de sabotaje mayor como lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? entonces en razón de eso se acaba de llegar a este acuerdo de colaboración de entregar información por un lado también por otro de hacer justamente colaboraciones para enfrentar este tema de tráfico de armas, de drogas y posibles organizaciones armadas y que se dio el paso, aunque todavía no se formaliza porque, insisto, las relaciones entre Chile y Argentina no siempre son las más cálidas como Estado porque han tenido enfrentamientos en el pasado diplomático y casi armados en ciertos momentos pero es un acuerdo mutuo que para parecer se sentaría las bases para seguir creciendo ya que se ve que para ambos países habría una amenaza real con la situación mapuche ahora, esto más allá incluso del tema de las tomas y el tema de... podríamos decir también de la situación que se da en Chile esto también se está dando por la preocupación que genera en el gobierno argentino la extensión de tal vez un radicalismo mucho más fuerte porque dio vuelta al mundo esa noticia de ese grupo guerrillero en la Araucanía armado con armamento de fuego militar básicamente haciendo sabotaje entonces eso asustó también al gobierno un poco argentino porque ellos todavía no llegan a ese punto yo diría que comparativamente con Chile Argentina está como estaba Chile hace unos 10 años con respecto a este tema pero me parece razonable un poco esa preocupación de que eventualmente de la misma manera que aquí escaló en Argentina termine escalando nuevamente esta situación ahora viene la pregunta si esto es la solución correcta o no o si es complementar y se atrae cosas buenas o malas por un lado yo creo que tomando en cuenta de que los países de Chile y Argentina nunca se han llevado muy bien a nivel geopolítico ni amistad esto podría servir para un poco mejorar la relación entre ambos países porque no hay nada mejor que una amenaza común para poder tratar de unir a dos elementos dispares ahora puede que eso sea temporal pero podría servir para mejorar parcialmente o al menos intentar mejorar las relaciones entre ambos países me parece que eso de todas maneras es positivo más allá de la solución per se ahora creo que esto va a ayudar demasiado probablemente no porque en Chile ya incluso con las leyes que hay el conflicto sigue y por lo que tengo entendido Argentina también es sumamente garantista a nivel legal entonces no creo que haya muchas sanciones ni nada puede que les dé algo de facilidades para el trabajo de las policías locales de cada país pero no creo que sea tampoco algo que sustancialmente ayude a a mejorar la situación probablemente la mejor manera de solucionar esto a nivel local al menos en Chile y probablemente en Argentina también sería que si hay ataques por parte de ciertos grupos se dé la facultad de los habitantes locales de poder defenderse aquí en Chile y en Argentina tengo entendido que es igual se ha desarmado mucho a la población local entonces cuando hay ataques que aquí han terminado incluso con muertes en Argentina me tengo la impresión de que no ha sido así todavía todavía no se pueden defender porque el estado ha desarmado sistemáticamente la población mientras estos grupos al menos en Chile guerrilleros están con armamento entonces ante esa disparidad claramente los perjudicados son los ciudadanos comunes y corrientes que puedan defenderse ese es un tema pero también creo que este tipo de situaciones de conflicto no se solucionan nunca por los gobiernos centrales no debería ser una cosa del gobierno central argentino ni el gobierno central chileno que decide creo que la solución debe ser decidida sea una u otra por la población local de la misma manera que tuvimos un plebiscito hace poco en la región de la Araucanía bueno yo creo que también en Argentina para sus distintos territorios afectados ellos deben decir qué hacer para solucionar este problema y que lo decían no los gobernantes del territorio porque yo sé que en Argentina tienen políticos locales a nivel federal que son sumamente corruptos sino que lo decía la misma población a través de plebiscitos vinculantes en los cuales ellos pueden votar distintas opciones y decir cómo se soluciona este problema y seguir ahí la voluntad ciudadana de los habitantes locales de cómo se solucionan estas crisis estas situaciones que se dan pero de todas maneras ese es un paso más dentro de esa situación sería interesante también de repente observar de dónde viene el financiamiento para muchos de estos grupos al menos en Chile con ese armamento no sale gratis porque algunos incluso creen que podría venir del extranjero sería interesante ver ese tipo de investigaciones pero de todas maneras aunque creo que esto no hace mal pero tampoco hace mucho bien al menos mejora un poco la relación aunque no es suficiente y claramente esto tiene que complementarse con políticas locales con decisión ciudadana a nivel local y con facultades para legítima defensa y con autonomía para poder determinar este tipo de cosas porque el gobierno central chileno de Sebastián Piñera y el de Alberto Fernández en Argentina dudo mucho que puedan solucionar sustancialmente este problema aunque de todas maneras esto no lo veo como algo negativo sino como algo que ayuda pero no necesariamente tanto pero ¿qué les parece un poco este plan, esta estrategia que hizo justamente el gobierno chileno con el argentino? ¿este acuerdo? ¿les parece que sirve? ¿que no sirve? ¿que sirve un poquito? ¿que no sirve mucho? ¿o que es algo más bien irrelevante? ¿creen que la solución es más bien a nivel de territorios locales? ¿o también es una cosa que se decía a nivel nacional como están haciendo ahora? todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!